Aterrizo como a las 11 y 25 Estoy en tu ciudad, me quedo pa'l de días Y sé que tú debes de estar molesta conmigo Y más por lo que te dicen tus amigas No le des mente a lo que diga la gente Vives en mi mente, baby te loco por verte Tírame un mensaje por el iPhone Lo tengo conectado directo al Lambo Y tú no puedes estar confiando La amiga tuya sigue llamándome Le gusta el piquete, le gusta el piquete Pero ella quiere con todo el conmigo Y tiene un cuerpo que está excelente Y hace cosas que son excelentes Pero no me llevo de la tentación Espero verte por ahí, mi amor Pero no pasa nada Yo no tengo que sentarme a esperar tu llamada Te veo cuando te veo si te da la gana Te veo cuando te veo A mí no pasa nada Yo no tengo que sentarme a esperar tu llamada Te veo cuando te veo si te da la gana Te veo cuando te veo Me dicen que te la pasé escuchando mis canciones Me dicen que andas buscándome Dicen que andas por ahí rompiendo corazones ¿Por qué no puedo olvidarte de mí? Bebiendo, bebiendo, hablando de mí Bebiendo, bebiendo, hablando de mí Toda la noche pensando en mí Toda la noche pensando en ti Pensando, pensando Dime dónde estás y te quedo ahí Pero no pasa nada Yo no tengo que sentarme a esperar tu llamada Te veo cuando te veo si te da la gana Te veo cuando te veo A mí no pasa nada Yo no tengo que sentarme a esperar tu llamada Te veo cuando te veo si te da la gana Te veo cuando te veo Te veo cuando te veo Te veo cuando te veo